Bienvenidos a Viajeros. La historia se ha contado a lo largo de muchos años de nuestro país de una manera bastante rígida, podría decirse, y con una sola visión, desde una sola perspectiva. Pero hay maneras mucho más atractivas, mágicas, luminosas, que nos permiten meternos en el relato de lo que pasó en esta tierra que hoy llamamos Argentina en los últimos 200 años para que nosotros llegáramos a poder disfrutar de lo que hoy tenemos en este país. Fundamentalmente la libertad, la democracia, la soberanía, el bienestar del pueblo y la constante búsqueda de eso. Y eso no fue de la noche a la mañana, implicó una larga lucha que continúa inclusive hasta el día de hoy. Pero los primeros años de esa lucha fueron los más arduos, que costaron inclusive muchísimas vidas, muchísimos sacrificios personales, materiales y especialmente vidas entregadas y dedicadas a la causa de la libertad, de los sueños de personajes que se animaron a crear un país donde se pudiera vivir libremente y con igualdad para todos, fundamentalmente. Lo que hoy podríamos llamar nuestra democracia. Empieza hace 200 años y quizá un poco antes. Se ha creado una manera maravillosa, muy interesante, de reencontrarnos con esa historia, con el origen de nuestra identidad, en esta fantástica obra que se llama Tina, el rumor de una nación. Una obra de teatro que dura aproximadamente 50 minutos, la podemos disfrutar de martes a domingos en la Sala Bicentenario, en la Prida y San Martín, en plena Plaza Independencia, en plena capital de la provincia, en San Miguel de Tucumán. Aunque pensemos distinto La obra de esta es fantástica no solamente porque nos cuenta el relato de nuestra historia, sino porque se ha incorporado, y es la única en el país, tecnología de vanguardia. Es muy avanzada en la manera de contar la historia. Y eso incluye no solamente un palco giratorio, que ya de por sí genera emociones interesantes, importantes en el público, sino que a su vez son diferentes decorados que va recorriendo este relato y que cuentan con alta tecnología, muchos de ellos, por ejemplo, con hologramas. Y eso ha significado también un desafío para los actores, poder trabajar en un escenario de alguna manera virtual, hablando con personajes que el público ve, pero los actores no los ven. Así que seguramente ha requerido de mucho trabajo, ensayo y demás. Una obra fantástica es prácticamente imperdonable que un tucumano y un argentino no transite en algún momento por este espacio para encontrarnos, emocionarnos y enamorarnos de nuestra identidad, nuestra historia. Así que están todos invitados a disfrutar de Tina, el rumor de una nación. En el corazón del casco histórico de la ciudad de San Miguel de Tucumán, el magnífico edificio del ex Banco Provincia se transformó en 2016 en la Sala Bicentenario, que es en sí misma el espectáculo Tina, el rumor de una nación. Tina nace en el Bicentenario. El Ente del Bicentenario, a lo largo de ese año, genera una serie de espectáculos, entre ellos Tina. Al año lo transfieren al Ente Teatro Mercedes Sosa y de ahí en más nos hacemos nosotros responsables. Esto nace con la idea de que haya un espectáculo permanente como atracción turística, como atracción para los tucumanos mismos, para las escuelas, etc. Y es contar nuestra historia, el nacimiento de la nación. Se lo convoca a Leandro Panetta, un hombre con experiencia en este tipo de armado de espectáculos, y logra, en este estupendo edificio, el ex Banco Provincia, en algún momento, Secretaría de Hacienda, logra, viendo lo que eran las arcadas de lo que era este banco, donde atendían al público, imagina escenarios y con una tecnología de holografías, reconstruye el nacimiento de la nación con un hilo conductor, que son dos actores, una pareja de actores, que van interactuando sistemáticamente con esas holografías. Es un musical donde los actores están en vivo y las holografías hacen el contrapunto. De único espectáculo en el país, una plataforma giratoria, en lugar de ser uno quien se mueve, lo van moviendo a uno, y a partir de ahí se va armando esta narración, escenario tras escenario, con una tecnología realmente de punta, está todo absolutamente automatizado. Los actores tienen un verdadero esfuerzo, que es el estar trabajando conjuntamente con algo que está grabado, no tienen un segundo de pérdida, no pueden distraerse, no pueden improvisar. La verdad que es un verdadero esfuerzo, cada dos años llamamos a concursos para ir renovando a los actores, lo que significa también posibilidades para muchos actores, pero al mismo tiempo mantener la juventud de los personajes. Hola, me llamo Milagro Muñoz Molina, soy actriz, y en esta obra que se llama Tina, el rumor de una nación, interpreto a uno de los personajes principales que se llama Tina. Es una señorita, una adolescente, estudiante, que se encuentra con otro estudiante en la biblioteca del colegio y lo lleva a través de un portal en el tiempo a descubrir todos los sucesos que han transcurrido en nuestro país desde 1810 a 1816. Hola, mi nombre es Franco Occi Ramaciotti, yo soy actor, intérprete dramático recibido de la Facultad de Artes y yo encarno el papel de Bautista en esta obra de Tina, el rumor de una nación. Bautista es un estudiante de secundaria, es un chico que odia estudiar historia, entonces se la lleva a previa desde hace como ocho años, entonces él va a la biblioteca a estudiar historia, para repasar, para rendirla. Lo invita a través de este portal a conocer lugares como el Cabildo de Buenos Aires, donde le cuenta qué es lo que ha pasado, lo lleva después a conocer los valles en el norte, nuestros hermosos valles, donde a través de canciones y acompañada por hologramas, que eso es como una de las cosas más entretenidas que tiene esta obra y no solo entretenido sino innovador, le va contando qué es lo que ha pasado en la historia de nuestra Argentina para que nosotros podamos ser el país que somos hoy. Se le aparece esta chica, Tina, y esta chica se ofrece a ayudarlo a estudiar, se ofrece a ayudarlo a repasar, y él medio que accede porque le gusta a ella, como para cancherearla. Sin embargo, mientras van pasando la obra, él cada vez empieza a enamorar más de la historia en sí, no tanto ya de la chica sino de la historia, y empieza a darse cuenta que él puede formar parte de eso, que puede formar parte de esta historia que ella le va contando y se empieza a apasionar de eso. Lo invita a ser parte, a ser parte en primera persona de la historia. Lo va llevando por Buenos Aires, por Tucumán, después por la tienda de campaña, acá estamos en la tienda de campaña de Belgrano, en el ejército del norte, y Bautista se va enamorando y se va haciendo cada vez más parte de la historia, conociéndola como si fuera que se va de vacaciones, digamos, con Tina. Así Tina lo lleva por el Cabildo, donde le empieza a contar cómo empieza a gestarse esta independencia, lo lleva por Tafí del Valle, por las tiendas de campaña tanto de Belgrano como de San Martín. También se empieza a dar cuenta de lo grande y lo inmenso que fue esta historia, que él pensaba, ¿qué me aporta a mí estudiar historia? Y se termina dando cuenta, la historia me aporta todo. Me ha construido de quién soy yo ahora y quiénes somos nosotros como argentinos. El mensaje más fuerte que deja la obra quizás es el hecho ese de que uno forma parte, uno también hace a la historia y uno tiene que seguir construyendo desde ahí. O sea, uno no tiene que ignorar que uno hace patria. Y quizás lo más lindo es el mensaje del juntarnos. Ese es el mensaje que creo que queda más plasmado en la gente. Hasta que se encuentra con un problema. Y el problema es que parece que no se iban a poner de acuerdo para declarar la independencia y ahí Tina le da como fuerza y lo invita a luchar. Y ahí está el secreto de la obra, así que vengan a ver. Más allá de las diferencias, más allá de las diferentes posturas, de las grietas posibles que tengamos como sociedad, lo importante es juntarnos, ir todos hacia un mismo lado. Juntarnos, 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 juntarnos. Tina, el rumor de una nación, es un espectáculo teatral, cultural, no convencional, que incluye un desafío tecnológico, desde su platea giratoria hasta sus seis escenarios y la interacción entre actores y hologramas. Bueno, estamos en un escenario y todos los escenarios son parecidos. En realidad se trabaja con un sistema de holografías, lo que implica una proyección sobre una pantalla y luego sobre otra pantalla traslúcida, que es lo que termina viendo el público. Entonces se mezclan los actores, los corpóreos, los físicos, se mezcla con esta proyección. Es una interacción perfecta. Y realmente lo que hay ahí es un esfuerzo por parte de los actores para estar muy atentos tanto a los movimientos de lo que ya está grabado como al sonido, porque interactúan también cantando junto con lo que está grabado. Esta obra tiene una particularidad, que es que nosotros actuamos con hologramas. Es todo un desafío porque, bueno, primero, muchas veces en los ensayos no ensayamos con los hologramas, tenés que como imaginar que están ahí. Entonces, nada, es ponerse muy en el papel de soy mi personaje, acá hay una persona, esta persona es San Martín o es Belgrano o es... Y bueno, es muy difícil en realidad, porque es todo el tiempo estar muy concentrado en que ahí hay alguien y a ese alguien le tenés que como responder o mirar o lo que sea. Está buenísimo en realidad. Es una experiencia que no la había vivido nunca y me encantó. Es muy difícil y requiere mucha concentración. La obra de Tina es muy interesante porque incluye muchas innovaciones tecnológicas, tanto desde material holográfico como desde una disposición de escenarios en 360 grados. Hay una platea en el medio que va girando y va mirando los diferentes escenarios. Eso es muy interesante. A la gente siempre le causa un impacto esto de estar sentado, como en un escenario normal, y de golpe se te empieza a mover todo y la gente siempre se sorprende con eso. Y quizás es muy desafiante porque la obra en sí es una maquinaria, es un engranaje. Se aprieta un botón y empieza a correr y nosotros tenemos que entrar en ese reloj. Yo creo que eso es lo más desafiante. El sonido, tanto el sonido como los hologramas, están en momentos fijos. Nosotros, que somos el material vivo de la obra, tenemos que entrar como sea en ese engranaje y creo que ese es el mayor desafío. El público lo que ve es una imagen, un holograma que se lo ve de frente. Nosotros de costado no vemos los hologramas. Tenemos que pensar que están ahí porque en realidad van reflejados. Técnicamente es un mailer. ¿Mailer? Bueno, están reflejados y nosotros vemos el reflejo ese. Entonces en perspectiva en realidad no lo estamos viendo. Así que es todo una imaginación, una concentración. Después se va haciendo cada vez más natural porque hacemos muchas funciones por semana. Entonces ya somos re amigas de los hologramas. Pero está buenísimo. Es todo un desafío. Después cuesta actuar con personas. Quiero hologramas. Me parece genial. Me parece genial porque llega desde otra manera. Contar la historia así, desde el arte, desde la música, desde este mensaje también. Y acá te lo cuentan de una manera tan didáctica, tan sencilla y tan bonita de ver, tan emotiva, que creo que está muy bueno. Realmente es hermoso. A la gente se emociona siempre. Creo que lo más lindo de la obra es la gente al final. Los niños te dan un cariño porque yo soy como una especie de princesa de Disney o algo así. Y te abrazan y muchas personas lloran. No sé, se nota que se transmite con la obra. Es muy emotiva la música, la puesta, ese vínculo que genera Tina y Bautista. Y va como creciendo en emotividad también porque te vas enganchando con los personajes y con la historia y al final sos un mar de lágrimas. La primera vez cuando la ves, pero después como... no se pueden perder de esta obra. Es maravillosa. Yo cuando estuve en el lugar de espectador, para mí fue muy mágica la obra. Lloré desconsoladamente porque creo que pasa eso. Llega. Llega profundo. Y ya desde adentro también se lo vive emotivamente porque realmente el final es declarar la independencia. Y te invita a pensar un montón en la actualidad, en si pensamos en el sentimiento de pasión por la Argentina, en cómo aportamos nosotros a ese sentimiento, en si estamos haciendo las cosas bien, en cómo otros se han esforzado por ser lo que somos hoy. Y hay veces que nosotros no aportamos ni siquiera estudiando, por ejemplo, como este bautista, o trabajando dignamente, o criando a nuestros hijos para que sean buenos ciudadanos. Eso. Te invita a reflexionar sobre el rol que uno ocupa en un país. Y cómo el país estuviese orgulloso de nosotros y nosotros del país, digamos. Y estos primeros ciudadanos argentinos, como Argentina, yo siempre pienso cómo nos mirarían a nosotros hoy. Hay gente que ha muerto por la Argentina, San Martín, Belgrano, en batallas, y nosotros no somos capaces de agarrar un libro y leerlo. Entonces es muy loco eso. La respuesta de la gente es hermosa. Es una forma entretenida y muy divertida de aprender. Me parece que sí. Si tienen la oportunidad, la entrada es simbólica, 20 pesos nada más, y la pasión siempre está puesta. Así que no se van a arrepentir. Bueno, es una obra que es imperdible. Es muy accesible. Yo los invito a que la disfruten, porque realmente es venir a disfrutar. Es venir a hacer un recorrido por la historia, pero un recorrido distinto, un recorrido diferente. Así que no se la pierdan, porque en realidad se la están perdiendo si no vienen. Estamos muy, pero muy satisfechos con esta propuesta. Tiene mucho éxito. Hacemos mínimo cinco funciones diarias, de martes a domingo. En época de turismo, hacemos tres funciones a la tarde. Las de la mañana no tienen mayor sentido. Son generalmente utilizadas para colegios. y paramos durante enero, pero en febrero retomamos, y así a lo largo de todo el año. Es una invitación para todos. Es un espectáculo, creo que no tienen que dejar de ver, que es un espectáculo que enamora, que emociona. Les advierto que a nosotros, los que tenemos que ver con esto, los que sostenemos, Tina, nos sigue enamorando, nos sigue emocionando, porque tiene una fuerza, la narración, la historia, y cómo está contada y armada, que no pierde vigencia para nada. Es un compromiso para ustedes verla, es una invitación. No pierdan esta oportunidad a lo largo del año. Cuando puedan, o cuando quieran, aquí los recibiremos. La ciudad de San Miguel de Tucumán, es una ciudad histórica. Aquí se libró la batalla de Tucumán en 1812, y brindó su espíritu solidario y visionario, para el congreso de 1816, donde nos declaramos independientes, del imperio español, y se encendió las llamas de la libertad, en toda Suramérica. Han transcurrido dos siglos desde entonces, y se ha construido una democracia, cada vez más madura, que es como un faro, para el resto del continente. Un país que sigue construyendo, la unidad nacional, afianzando la justicia, consolidando la paz interior, promoviendo el bienestar general, y asegurando la libertad, para todos los hombres del mundo, que quieran habitar el suelo argentino. Esto es lo que celebra Tina, el rumor de una nación. y se ha construido una nación. ¡Suscríbete al canal!